Todos los gobiernos socialistas de América Latina, incluidos Cuba, tienden a aprovecharse del poder y a dejar a sus ciudadanos a merced de su represión. En esta ocasión no es para nada extraño por parte del gobierno cubano que ha decidido dejar a Cuba sin internet con la sencilla premisa de no permitir que salga toda esta represión a la luz, que salga toda esta represión a las redes sociales y a los diferentes medios informativos y que quede todo oculto, puedan hacer y deshacer en la isla y el mundo no se vaya a enterar. Bien es cierto que gracias a las redes sociales fue que la gente se dio cuenta que los ciudadanos de la isla estaban saliendo a protestar cansados de más de 60 años de un comunismo salvaje que los tiene o bien sea saliendo de alguna manera de la isla o empobrecidos dentro de la misma. Las personas en Miami en su mayoría son cubanos y han salido a solicitar internet para Cuba. Necesitamos internet para Cuba. Es el reclamo que llega a Washington desde Miami, dice el diario InfoAe. Los miaminenses siguen en las calles manifestándose a la par de los cubanos que en la isla están enfrentando la represión del régimen dictatorial tras cinco días de protestas. Ya un ministro en la isla decidió salir por voluntad propia del gobierno y pues ha sido al parecer encarcelado, no se sabe todavía. La gente de Miami sigue en las calles manifestándose igual que en Cuba, en Miami se están manifestando los cubanos enfrentando la represión, obviamente hablamos de la isla, del régimen dictatorial que allí asume la presidencia. En la ciudad de Jallalía, segunda ciudad más grande del condado de Miami-Dade y la ciudad con mayor concentración de cubanos por fuera de Cuba, centenares de personas se congregaron al grito de libertad, muchos de ellos exigiendo una intervención militar de parte de los Estados Unidos en Cuba. Las personas muchas veces no entienden, y esto pasa mucho con Venezuela también, no entienden las políticas de un país antes de hacer un accionar militar. Por su parte, Joe Biden dijo que no estaba dispuesto a enviar militares norteamericanos a Cuba aún. Hoy un pequeño pero muy vocal grupo, compuesto mayormente por cubanos americanos, se acercó hasta la alcaldía de la ciudad de Miami para, entre otras cosas, pedir que Estados Unidos busque la manera de proveer internet a la isla. De esto ya se han manifestado diferentes autoridades en los Estados Unidos y están buscando la manera de llevar internet, conexión a internet totalmente gratuita a toda la isla. Están mirando esa posibilidad. ¿Cómo lo lograrían hacer? Pues, digamos que, en esta ocasión, las Big Tests, o grandes empresas de tecnología, como lo ha hecho Facebook con su programa de internet gratis en África, pues serían las que más podrían ayudar en este caso. Necesitamos que encuentren la forma de llevar internet a la isla. Están matando a nuestros familiares y el mundo tiene que saber lo que está pasando en la isla. Decía ante la prensa la actriz Claudia Valdés, una de las personas que convocó a esta manifestación en Hialeah, en el condado de Miami-Dade. El alcalde Francis Suárez se reunió con el grupo cubano-americano tras el encuerto junto a los manifestantes. Habló con la prensa citando a Martin Luther King, una injusticia en cualquier lado es una amenaza a la justicia de todos. Este no es un problema cubano, es un problema global, decía Suárez, quien además tuvo un periodo concreto al gobierno, le pidió al gobierno de los Estados Unidos que por favor vayan a Miami y les expliquen en detalle qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer para ayudar al pueblo cubano. Afirmando, afirmó esto entre aplausos de los presentes mientras confirmaba que ha tenido charlas con empresarios tecnológicos para consultar de qué manera se puede proveer de internet a la isla. Este es el pedido que están haciendo las personas en los Estados Unidos, en Miami, donde hay más concentración de cubanos, fuera de Cuba obviamente a nivel mundial, están pidiendo que miren la manera, las tecnológicas de llevar internet a la isla para que nos enteremos porque desde que quitaron el internet no han vuelto a aparecer videos, imágenes, absolutamente nada. Y pues allí el internet satelital no funciona, pero sí hay la posibilidad de que desde Miami puedan proveer de alguna manera de internet gratuito a la isla y enterarnos de una vez por todas qué es lo que está ocurriendo allí. Esta es la información de hoy, no olvides suscribirte, comentar, darle like, qué opinas acerca de que puedan darle internet a la isla, es bueno o es malo. Nos vemos en el próximo video, suscríbete, no olvides activar la campanita y activar la campanita.